Quiero agradecerle mucho a mis compañeros de la UNA-CDMX. Hoy concluye este mes de vocería en donde un servidor tuvo a bien coordinar la vocería de la UNA-CDMX y queríamos hacerlo en el Senado, porque también el primer evento que tuvimos de respaldo cuando nos conformamos y concluimos la elección fue aquí en el Senado. Aquí en el Senado hubo un respaldo político serio, contundente y por supuesto que hoy venimos a plantear dos temas de emergencia, dos temas que nos tienen muy preocupados, pero sobre todo muy ocupados como alcaldes de la Ciudad de México y por eso quiero agradecer particularmente al coordinador de los senadores del PRD, al doctor Miguel Ángel Mancera, agradecer también al coordinador de los senadores del PRI, a Miguel Ángel Osorio, por supuesto también agradecer a la senadora por Zacatecas, a Clau, muchas gracias por estar aquí, también compañera mía en la Cámara de Diputados y también quiero agradecer al coordinador de los senadores de mi partido, a Yulen Rementería, por supuesto a quien no pudo estar aquí el día de hoy, pero facilitó y ayudó en todo este espacio a la senadora Kenia López Rabadán. De igual manera presento a mis compañeros alcaldes, a quien a partir, después de esta conferencia, fungirá como vocero de la UNA-CDMX, al alcalde Coajimal, Padreán Rubalcaba, por supuesto a la alcaldesa de Tlalpan, Alfa González, de igual manera a la alcaldesa de Álvaro Obregón, Lía Limón, a la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, al alcalde en Miguel Hidalgo, Mauricio Tave y por supuesto al alcalde en Magdalena Contreras, Luis Gerardo Quiján. Muchas gracias por estar aquí, si quieren tomamos un asiento para hacer la exposición. Miren, estamos aquí el día de hoy porque nos hemos encontrado con dos inquietudes muy particulares. Primero, como ustedes lo saben, el tema de salud. Estamos viviendo una crisis en materia de salud, no solamente derivada de la pandemia de COVID-19, sino del desmantelamiento de la infraestructura de salud pública que ha hecho el gobierno federal. Por supuesto, también hay que decirlo de la falta de atención que se ha tenido en materia de salud por parte de los gobiernos, en este caso de la Ciudad de México. Y por eso también hay que decirlo, estamos atendiendo las causas también a través de las escuelas. Se abrieron las escuelas hace algunos meses y los alcaldes le entramos sin facultades, sin presupuesto, porque las escuelas para nosotros no son un punto más en el mapa. Las escuelas para los alcaldes de oposición, de los alcaldes de la UNA, son realidades de niñas y niños. Y hoy en día estamos aquí con los senadores porque les vamos a solicitar que presenten dos iniciativas de ley. Dos iniciativas de ley que van a facultar a las alcaldías en dos temas fundamentales, salud y educación. Y déjenme hablar de la salud. En el tema de salud, lo que estamos planteando es un acto de subsidiariedad. No estamos pidiendo dinero, estamos pidiendo que nos dejen trabajar. Miren, hace unos días la UNA firmó un convenio con una asociación civil llamada FUCAM para atender mastografías, para atender estudios, para atender tratamiento de mujeres con cáncer. De esta enfermedad que a este gobierno no le importó, que para ellos son cifras, para nosotros son familias, para nosotros son realidades. Y les platicaba de esto que se hizo hace unos días por parte de la UNA, en donde estaremos pagando tratamientos, donde estaremos pagando estudios con recursos de las alcaldías, sin un marco normativo claro. Nosotros queremos apuntar a que también las alcaldías, por eso es una iniciativa a la Ley General de Salud, podamos adquirir, porque ya el presidente dijo que estábamos concluyendo la fase de emergencia, por tanto, y el senador Osorio no me dejará mentir, que cuando concluye la etapa de emergencia sanitaria, prácticamente retoman los estados y los municipios facultades en materia de salud. Y nosotros lo que estamos diciendo, a dichos del presidente, es que si esto concluyó, nos permitan también adquirir vacunas. Si no quieren vacunar a los niños, nosotros lo queremos hacer. Y por eso hicimos el planteamiento de esta iniciativa. Estamos pidiendo que se nos amplíen facultades. Por otro lado, también queremos presentarle a nuestros y a nuestras senadoras la iniciativa para que en materia de educación podamos evitar los intermediarios para fortalecer la infraestructura educativa. Hoy en día, los alcaldes de la Ciudad de México, esa es una realidad, pintamos, desasolvamos, compramos mobiliario para las escuelas, prácticamente hacemos lo que el gobierno no quiere ni puede hacer. Y no quiere porque está empeñado en regalar dinero en lugar de cambiar realidades. La única manera para cortar desigualdades es que los servicios de salud y los servicios educativos sean parejos entre lo público y lo privado. Y hoy la gran tragedia de las escuelas, derivada precisamente también de la pandemia, se acentuó. Hoy las escuelas están en las peores condiciones. Están abandonadas porque se les hizo muy fácil desaparecer una instancia dedicada precisamente a la atención de la infraestructura educativa, que era el INIFED. Y nosotros lo que creemos es que ya no haya intermediarios, que directamente podamos atender la infraestructura de las escuelas y podamos recibir fondos directos, precisamente en el marco de esta discusión que se ha dado hace también unos días del Fondo Metropolitano y del Fondo de Capitalidad, que conoce muy bien el senador Miguel Ángel Mancera. Es que precisamente nosotros podamos intervenir de esa manera, podamos inclusive recibir en este sentido donativos directos para la infraestructura educativa. Porque lo que hacemos los alcaldes es prácticamente una maniobra en donde con pocos recursos, con pocas herramientas legales, tenemos que dar atención a lo que a nosotros sí nos importa. A nosotros sí nos importa que las escuelas estén en las mejores condiciones, porque son niños y niñas de nuestras alcaldías las que viven las tragedias de no tener baños, de no tener agua. Esa es una realidad, de tener inclusive que comer sus alimentos en el suelo de muchas de las escuelas públicas de la Ciudad de México. Hoy por eso estamos aquí y por eso vamos a presentar a través de nuestros senadores que integran el bloque opositor y por supuesto que a través de los partidos del PRI, del PAN y del PRD llevamos a la Ciudad de México a un triunfo el pasado 6 de junio. Por tanto, yo les quiero agradecer a los medios de comunicación y por supuesto a mis compañeros y cederles también el uso de la palabra, porque creo que hoy esta iniciativa lo que busca es ampliar facultades, es ser subsidiarios y ser sobre todo muy conscientes del momento que estamos viviendo en nuestro país, en nuestra ciudad y que lo único que queremos los alcaldes de la UNACDMX es ayudar a quienes viven en nuestras calles, en nuestras alcaldías. Pero también hay que decirlo, hay muchos vecinos de nuestra ciudad que van a las escuelas públicas de nuestras alcaldías o acuden a nuestros centros de salud. Lo justo es que puedan tener a una autoridad, en este caso a la alcaldía, con la posibilidad de ayudar en materia de salud y en materia de educación. Les quiero agradecer mucho la cobertura en este mes de vocería y por supuesto agradecerle mucho también a los senadores que estén aquí el día de hoy y que puedan presentar, defender, pero por supuesto también modificar en su momento dado esta iniciativa para que pueda ser una realidad a las alcaldías de la Ciudad de México. Muchas gracias. Gracias. No sé si alguno de mis compañeros quiere hacer uso de la palabra. Si no, empezaríamos ahí, hálenos ayudas para el tema de preguntas y respuestas de los medios de comunicación. No sé si los senadores, perdón, quieran comentar algo. Adelante, por favor. En primer lugar, dar la bienvenida al Senado de la República, a las alcaldesas y alcaldes de la UNA-CDMX. Alcaldes y alcaldesas que fueron a buscar el voto con muy buenas propuestas y que el resultado fue, sin duda, pues un voto mayoritario para ellos y que a partir de ellos saben su responsabilidad que tienen de entregar buenos resultados a los habitantes de esta gran ciudad. Ellos, que son nueve, de las 16 alcaldías, han venido haciendo un gran esfuerzo pese a las limitantes que se tienen en su responsabilidad. Limitantes como las que se han referido hace un momento. El que quieren apoyar, respaldar, hacer en favor de los ciudadanos y que les limita el marco legal, regulatorio. Y lo hacen bien porque ante las circunstancias que hoy hay en esta ciudad de amenazas respecto a su responsabilidad que están ellos teniendo, pues más vale buscar que se encuadre legalmente las acciones que están realizando. Lo digo con todas sus letras. No podemos permitir que mañana cuando empiecen otros momentos políticos digan es que tú entregaste apoyos en favor de salud o de educación a pero no estaba en tu responsabilidad. Y entonces tienes esta capeta de investigación por si les suena algo al respecto de lo que pueda suceder. Y entonces pues lo que ellos vienen a presentar hoy son dos iniciativas que por supuesto que en el grupo parlamentario de PRIM y estoy seguro que en todo el grupo opositor del Senado las vamos a ser nuestras. Vamos a impulsarlas. Vamos a buscar que se aprueben. Y esperamos que haya la sensibilidad de verdad lo esperamos de los otros grupos representados en el Senado iniciando por Morena y sus aliados porque evidentemente el tema de salud es un tema que a nosotros nos ocupa no sólo nos preocupa las consecuencias de la pandemia son enormes y más cuando no se atiende debidamente y hay que verlo aquí en la ciudad particularmente. En la ciudad hoy sigue dándose los contagios inevitable creo yo que podría ser de otra manera pero inevitable en el mundo y también en la ciudad pero resulta que ante los grandes contagios que hay cuando un trabajador tiene que buscar el certificado que diga que tiene que está contagiado tiene que ir a pagar mínimamente 900 pesos que significa muchísimo dinero para su patrimonio para su vida diaria para la de su familia y que no hay pruebas gratuitas que abarquen al número al tamaño de las personas que lo están requiriendo y entonces tiene que pagarlos porque si no pierde el empleo y luego las vacunas polarización al respecto de que si a menores de edad o no en otras partes del mundo lo están haciendo nuestros vecinos del norte lo están haciendo aquí no bueno ellos si están en disposición de poder corresponder al reclamo que hay de la gente de querer vacunar a sus hijos cuántos niños cuántas escuelas no se están cerrando por los contagios que se están dando en los centros escolares ellos quieren comprar las vacunas y quieren aplicarlas pero hay que darles facultades también y lo grave desde hace más de dos años mucho más de dos años tres en el desmantelamiento que refería al alcalde pues yo creo que cualquiera ya conocemos a alguien que no se le aplican que no tienen los medicamentos para el tema de VIH y SIDA que no tiene para el tema del cáncer no sólo en niñas niños sino en adultos y otras enfermedades que requieren de un medicamento que no está no está en los hospitales públicos y que dicen es que ya va a llegar es que de qué tamaño es lo que no se sabe que cuando se interrumpen ciertos medicamentos entonces pareciera que ya no se lo puso nunca y corre peligro su vida como lo ha sucedido con muchos que la han perdido entonces ellos quieren actuar como también en el tema educativo que ha sido explicado ampliamente nosotros los vamos a apoyar nosotros vamos a darles todo el respaldo porque tienen que salir adelante estas iniciativas porque tenemos que darles más facultades para que así entonces puedan cumplir con las necesidades y exigencias de los habitantes de esta gran ciudad están actuando de manera prudente están actuando bien están entregando buenos resultados son alcaldes de 7 días de 24 horas y lo menos que deben hacer las autoridades de la Ciudad de México y por supuesto nosotros en el Senado es darles todo el apoyo y todo el respaldo muchas gracias por su atención muy buenos días a todas y a todos por supuesto dar la más cordial bienvenida a las alcaldesas a los alcaldes que hoy regresan al Senado de la República saludar a los coordinadores de los grupos parlamentarios del PRI del PAN a mi querida amiga la senadora Claudia Anaya y qué bueno que regresan al Senado de la República porque ese fue el compromiso que hicimos en aquella ocasión que las alcaldesas que los alcaldes advirtieran que el Senado de la República es una vía de comunicación legislativa válida y por supuesto permanente en nuestra comunicación en el actuar que ellos y ellas tienen encomendados quiero reconocer además el trabajo que han realizado las alcaldesas los alcaldes que hoy están aquí y quienes por razones de agenda no pudieron llegar que es Coyoacán y Azcapotzalco pero por supuesto que están trabajando de la mano también que están permanente comunicación como lo hemos visto reconocer cada una de las acciones que han venido realizando la hemos y las hemos observado en los diferentes medios de comunicación algunas de homologación para temas de seguridad que es fundamental para esta ciudad y algunas otras muy importantes reconocidas por la ciudadanía en asuntos de salud así que estos dos temas que hoy vienen a plantear el asunto de la infraestructura de las escuelas y el asunto por supuesto de medicamentos de poder sumar son muy importantes los dos a el alcalde Taboada reconocer también la tarea que ha venido desempeñando en esta vocería y a las alcaldesas que ya han ocupado también ese espacio porque es muy importante que se siga llevando así le deseo éxito por supuesto al alcalde Rubalcaba en esta tarea que va a iniciar y reiterarles apenas hace unos días estuvimos recordando el aniversario de la constitución de la Ciudad de México de la primera constitución de la Ciudad de México y ahí se estableció muy bien esta nueva figura de las alcaldías los alcances los porcentajes que tienen ellos y ellas en participación para infraestructura con beneficio directo a la ciudadanía y lo que han estado pidiendo en el seguimiento que hemos hecho en los medios de comunicación así que absolutamente legítimo cuenten con nosotros obviamente con el grupo y estoy convencido que con el bloque para entrar al diálogo a las comisiones que turnen estas iniciativas habrá que dar ahí el debate habrá de explicar por qué no es simplemente un planteamiento en donde se busquen menguar facultades o competir es una suma y es una suma que la ciudadanía entiende y que la ha visto porque ya hay acciones muy concretas en donde ha quedado claro así que reiterarle a ellas y a ellos la bienvenida y por supuesto pues también reiterarle a la UNA que qué bueno que sigue así que sigue en unidad y que siguen trabajando en sintonía en estos temas tan importantes bienvenidas y bienvenidos muchas gracias muchas gracias muy buenos días a todas y a todos yo quisiera empezar por felicitarlos a las alcaldesas a los alcaldes que estén aquí y me parece que establece una gran diferencia entre muchos gobiernos que vemos a lo largo y ancho del país mientras que aquí las alcaldesas y los alcaldes emanados de estos partidos el PAN el PRI y el PRD se preocupan por resolver a través de una propuesta o poder resolver a través de una propuesta los problemas en materia de salud y en materia de educación de la gente que vive en las alcaldías en algunos otros lugares lamentablemente lo que hacen es simplemente estirar la mano y pedir como alguien más se lo soluciona aquí toman esa responsabilidad y por eso es nuestra felicitación el compromiso que se tiene con la gente y no simplemente el echar culpas a otros es decir no esa no es responsabilidad mía esa es del gobierno federal es que el gobierno federal no me deja invertir ni en salud ni en educación no me permite comprar vacunas por lo tanto pues no puedo hacer nada aquí dan el paso adelante y dicen queremos a través de una modificación a las leyes una iniciativa que esperemos pueda ser bien tomada por el grupo mayoritario lo es ya por digamos los partidos aquí representados estoy seguro que por los cuatro que integran el bloque opositor podamos resolver esto y entonces a quien vamos a ayudar es no a los alcaldes o a las alcaldesas vamos a ayudar a los ciudadanos a las ciudadanas de todos los municipios desde luego de la ciudad de méxico que quieran participar pero de manera preponderante de los que están representados esta una cdmx que me parece que hay que significar cuando hablamos de la posibilidad de y lo refería muy bien el alcalde de Tahuada hemos pasado en la emergencia se dice ya que vamos de salida pues es hora de volver a la normalidad y que los servicios de salud se puedan prestar de manera ordinaria y que puedan tener aquellas entidades que así lo desean la posibilidad de adquirir las vacunas y aplicarlas a la población que todavía lo necesita no que increíblemente hoy eso está impedido para las autoridades locales cuando se podría dar esta autorización y resolver o contribuir como también se dijo de manera subsidiaria a que pueda haber esa ayuda de los gobiernos inferiores al gobierno superior que evidentemente no ha podido resolver el problema en la ciudad y que requiere ayuda a la suma de todos los esfuerzos como decía el senador Mancera de los gobiernos locales con el gobierno de la ciudad con el gobierno federal no que se dan esa atribución como si fuera el problema de la salud la responsabilidad de un gobierno nada más cuando hay que sumar a todos y sobre todo los que están pidiendo participar y que no quieren incurrir en una responsabilidad futura por haber invertido un dinero que la regla no les permitía invertir por eso es las reformas que hacen falta porque alguien preguntará y bueno ¿por qué no lo hacen? Ah, porque hoy y lo refería de alguna manera el senador Osorio si inviertes en fondos que hoy tienen los municipios a su disposición en algunas tareas como estas pues resulta que mañana te pueden de alguna manera establecer una observación por desvío de recursos increíblemente entonces hay que corregir eso hay que corregir ellos están dispuestos a hacerlo y lo que tenemos que hacer es apoyarlos yo estoy seguro como ya se dijo aquí que los senadores de los tres grupos parlamentarios aquí más el que falta aquí del bloque de contención estarán respaldando de manera decidida determinante estas iniciativas y haremos pues lo necesario para tratar de convencer yo no veo por qué habría alguna oposición a que los partidos de la mayoría los aliados en la mayoría puedan ver con buenos ojos esta iniciativa que lo único que va a permitir es que a las causas que son muchas por resolver en salud se sumen los esfuerzos de los municipios y por supuesto en este caso de las alcaldías y por supuesto también en el tema de educación que aun cuando pareciera un asunto no tan grave no tan urgente es de la mayor trascendencia porque es ahí donde están forjándose las próximas generaciones de la ciudad y por supuesto de México así que contarán con nosotros felicidades otra vez y ojalá podamos en breve tiempo estar dándoles la buena noticia de que esto va caminando y que pronto sea una realidad convertida en un producto legislativo que les permita contribuir a ayudar a los problemas que todavía tiene la gente en la ciudad demostrando con ello que los gobiernos del PAN del PRI del PRD aliados aquí en la ciudad están dando resultados y por eso la gente hoy lo reconoce de alguna forma los observa cómo funcionan cómo dan los resultados en las distintas materias en las que hoy les es posible trabajar y quieren sumarse a estas dos para poder trabajar de manera plena en todos los resultados que necesita la gente que se le puedan dar y por eso también se establece las comparecencias las comparaciones en donde de alguna forma pues se establece cuáles son aquellos lugares incluso las entidades federativas en la propia ciudad de México en donde están reconocidos los gobiernos distintos a los que hoy nos gobiernan a nivel federal así que felicidades nuevamente yo creo que es tiempo de ir demostrando como ya lo están haciendo que ese es el camino sumando digamos que este principio de subsidiariedad ayudando a que la gente pueda encontrar solución a los problemas que tanto la quejan muchas gracias por estar aquí iniciamos la ronda de preguntas y respuestas Gerardo Segura de TV Azteca yo quisiera preguntarles qué tanta viabilidad hay para que pudieran pasar estas iniciativas sobre todo la de salud que es tan importante muchos han hablado de la necesidad de que se abra la vacunación para todos que ya sea abierta que no esté controlada por el gobierno de Morena tengo entendido que hasta el momento hay más de dos mil niños que han fallecido por el COVID tengo entendido que en este mes de enero han fallecido 50 niños por COVID es hora de que se les haga caso y la cuestión el que no pasara esta iniciativa representaría darles la espalda a los niños darles la espalda a la vida de los niños ¿qué opinión tienen al respecto? Gracias pues ahí le pediría yo a la senadora Claudia que nos ayudara a responder porque este es un tema que en el Senado se tendría que procesar y por lo que estamos aquí el día de hoy las alcaldes y las alcaldes muchas gracias bienvenidos alcaldes alcaldesas de la Ciudad de México reconociendo siempre el acompañamiento y presencia de los coordinadores del Senado de la República del Bloque de Contención para las actividades de los alcaldes mira políticamente jurídicamente es viable políticamente es complejo sobre todo si nos ponemos a ver los convenios de colaboración que ya el presidente ha estado firmando con entidades federativas particularmente el caso de Tlaxcala y el de Nayarit no sé si todos ustedes han visto esos convenios de colaboración que avanzan hacia la federalización incluso en la desincorporación de todos los bienes muebles en muebles que están bajo resguardo y propiedad de los gobiernos de los estados para una entrega a la federación es decir no solamente quieren manejar el FASA y el ramo 12 en materia de la salud sino también quieren que pase a ser propiedad del gobierno federal todos los bienes muebles e inmuebles que estaban bajo resguardo de las entidades federativas luego entonces esta lógica que están planteando los alcaldes de la capital es una lógica que va en un sentido totalmente opuesto porque ellos quieren asumir más responsabilidades de las que hoy día la ley de faculta y hacen bien porque finalmente un servidor público no puede hacer más allá de lo que la ley le permite entonces en este sentido para poder avanzar en el cuidado y la protección principalmente de los infantes porque son los que faltan por poner las dosis es que están pidiendo la intervención para que de manera legislativa podamos ampliarles esta posibilidad de uso ellos que tienen fondos específicos que no hay en otras partes del país como es el fondo de capitalidad y que ellos tienen reglas específicas distintas que no están en otras partes del país y en donde podemos avanzar para que tengan la posibilidad de hacerlo es decir la vía jurídica es viable y políticamente esperamos poder incidir en los compañeros de grupo mayoritario para que acompañen esta propuesta de razonamiento que tienen los alcaldes de la capital en donde ellos quieren asumir incluso más tareas de los que ya legalmente y constitucionalmente tienen y en el caso de las escuelas es más menos lo mismo las escuelas están prácticamente subsidiadas ya sea por el FONE o por el Ramón y en ese sentido también están pidiendo ellos que se hagan modificaciones a los fondos de capitalidad para tener la posibilidad de dar un mejor servicio desde las alcaldías y esto se pide prácticamente en todos los estados del país en las presidencias municipales que tengan posibilidad de tener algún recurso económico que les permita atender como gobierno primario las necesidades de la población entonces ojalá que logremos a través de nuestros razonamientos y de nuestros argumentos llevar a la tribuna y llevar a los dictámenes estas peticiones muy legítimas que hacen los alcaldes y las alcaldesas de la capital gracias y es que no habría razón para que esto siguiera cerrado no senadora o sea no hay razón para que se le siga negando la vacuna a los niños por ejemplo no, no hay razón incluso están ya algunos de ellos interponiendo algunos amparos y no queremos que la ciudadanía se siga defendiendo a través de amparos porque es más lento y es más costoso acceder a un derecho humano por algo que pudiera proceder de manera habitual si la autoridad tuviera esta sensibilidad gracias continuamos con Héctor Cruz de la Universal Hola buenas tardes primero Santiago con tu calidad todavía de vocero ubicanos ya presentaron las iniciativas o las van a preparar para posteriormente presentarlas ese es el primer punto por el otro de una vez que aclaren aquí la petición que están haciendo ante el Senado no sólo es para beneficio de las nueve alcaldías de la UNA sino para las 16 e incluso beneficiará también a municipios del interior del país ahorita la senadora Claudia nos ubica que es viable eso es por Morena verdad senadora perdón por el PRI por el PRI Morena no hay representante ahorita que es viable la posibilidad de darle facultades a las alcaldías sobre todo en la cuestión de salud que es lo que más problema ha generado con el gobierno federal usted es bloque opositor del Senado para cuándo bueno primero ubícanos si ya presentaron la iniciativa o para cuándo las van a presentar son dos o es una a ver decirte que aquí están precisamente lo que hoy venimos es a entregárselas para que ellos precisamente puedan entregar esas a ver gracias estas iniciativas aquí están se las haremos entregar a nuestros coordinadores parlamentarios precisamente para que se puedan presentar en el pleno y de ahí ser turnadas a comisiones ese es el proceso legislativo pero ya están es decir no estamos haciendo hoy una convocatoria para su redacción se trabajó en ellas porque lo que creemos es que en esto si hay prisa me parece que el gobierno está muy ocupado en hablar de las elecciones en hablar de la revocación de mandato pero miren hoy en día es más importante salvar la vida de un niño que cualquier ejercicio de la gran egoteca del presidente de la república hoy me parece que lo que quieren las familias lo que quieren los papás las mamás es que sus hijos estén sanos y que estén en condiciones de no seguir retrasando inclusive su actividad escolar porque por supuesto que hoy hay cierres de escuelas como lo decía el senador Osorio porque hoy hay un nivel de contagio aún alto apenas reaperturaron algunas y lo único que estamos pidiendo es que esto se le pueda dar la prisa y obviamente la importancia suficiente para este tipo de necesidades ¿cuál otro? pues creo que ya están respondidas las preguntas mi querido doctor si de que si que aclarar esto se amplía a todas las alcaldías y a los municipios es precisamente una ley una reforma a la ley general de salud y también precisamente a las leyes federales en materia de educación una vez aclarar también que el llamado es a los otros siete alcaldes los de Morena que de aprobarse esta iniciativa también serán beneficiados por supuesto digo para evitar los ataques que es continuamente con ellos de que si no son ellos no es válido a ver nosotros por eso nos conformamos en la una CDMX porque queremos una ciudad porque nosotros ya no queremos más polarización nosotros queremos y por eso todas las semanas nos reunimos precisamente para darle propuestas a la ciudad para darle propuestas al legislativo a los diferentes y sobre todo también para hablar de los resultados exitosos por ejemplo de gobiernos que hemos tenido la oportunidad de seguir atendiendo como Coajimalpa como Benito Juárez entonces es lo único que decimos por eso nosotros queremos seguir trabajando en materia propositiva no estamos pidiendo un peso estamos pidiendo que nos den facultad nada más continuamos con Alex Lelo de Sede Madres gracias buenos días alcaldes alcaldes senadores yo quiero preguntar si a propósito del COVID pero un poquito irnos hacia otro tema no menos relevante que es esta política pública de la Ciudad de México del gobierno de Claudia de Simón de utilizar ese medicamento vermectina que en el mejor de los casos si no complicaba la enfermedad era como dar aspirinas para un cáncer una política pública que no sé si ustedes lleguen a calificar como una negligencia criminal no sé quién quisiera tomar la pregunta qué opinan y qué se puede hacer desde el Senado desde las alcaldías ante esta situación tan delicada bueno primero que nada decirles que para que exista un procedimiento de carácter experimental científico tiene que ser muy bien segmentada la población el tiempo las dosis y debe de haber avisos avisos de alerta cuando tú quieres participar en un experimento tienes que inscribirte para así hacerlo y tienes que manifestar tu voluntad expresa de no haberlo hecho así de no haber cumplido con todos los protocolos científicos experimentales si puede ser sujeto de una demanda el gobierno de la Ciudad de México e ir incluso a cortes internacionales porque sí violentaron un derecho humano de la salud y sí abusaron del poder que tenían al no avisar que estaban participando dentro de lo que era un experimento de utilización de un producto que no estaba certificado para ese uso médico y ese tratamiento médico claro usted como senadora va a impulsar va a apoyar a ciudadanos a que presenten estas yo particularmente no he recibido quejas también tiene que ver con que yo no soy de la Ciudad de México pero estamos receptivos en el grupo parlamentario y estoy cierta que los demás grupos parlamentarios y vendrán los senadores de la Ciudad de México seguramente en estos días a platicarnos lo que ha estado ocurriendo respecto de las manifestaciones de los ciudadanos que recibieron de manera inapropiada este medicamento y claro que desde acá habremos de darle seguimiento jurídico y acompañamiento a las peticiones ciudadanas ya es como colofón ¿lo considera usted una negligencia criminal? a mí me parece que lo es habrá que ver efectivamente si cuentan o no con los permisos de uso científico para el laboratorio científico que pusieron continuamos con con Alfredo Flores de News México buenos días damas caballeros dos preguntas muy rápidas muy puntuales la primera si bien una iniciativa de ley beneficia a todos es para beneficio de todas las ciudadanías sin embargo la óptica que estamos viendo de parte de Morena se van a sentir atacados ¿están conscientes que Claudia Sheldon lo va a tomar como muy personal esta iniciativa de ley? segunda ¿por qué no aterrizarlo en el Congreso de la Ciudad de México? ¿por qué no fueron a la Cámara de Diputados? ¿por qué escogieron este Senado? entiendo que es una ley federal pero si nos pudieran explicar muchas gracias yo creo que sería un error que cualquier autoridad la propia jefa de la ciudad se pudiera pronunciar en contra de algo que lo que haces o lo que buscas beneficiar a la población que no se le haya ocurrido a otros o que no lo hayan pedido a otros pues no es otra circunstancia pero yo no entiendo y un poco tomando lo que la respuesta que daba a una de las preguntas la senadora Anaya ¿cómo podría algún grupo parlamentario de este Senado oponerse algo que lo que propone es ampliar la cobertura en salud invertir dinero que hoy no está disponible también poderlo invertir en los temas de salud para alcanzar a más gente con la vacuna ¿cuáles serían los argumentos para intentar impedirlo? por lo tanto eso contesta la pregunta que haces dice pues yo no veo por qué tendría que molestarle en todo caso debería agradecerles el que haya la disposición dice oye con el presupuesto de las alcaldías también queremos aportar para solucionar este problema que claramente en la ciudad no está resuelto y que hay que sumarse todos para resolverlo así que yo no creo que moleste a nadie sería justo al revés debiera si existe la intención realmente de ayudar a la gente esto debiera en todo caso complacerles el que haya alcaldías que estén dispuestas a entrarle con sus recursos a resolver los problemas de la ciudad ¿y por qué fue en el Senado y no en Cámara de Diputados Federal el Congreso de la Ciudad de México? primero porque efectivamente es una ley de carácter federal entonces por tanto estamos en una de las cámaras que será Cámara de Origen en este sentido y por supuesto estamos aquí en el Senado porque estamos refrendando un compromiso lo decía el doctor Mancera que hicimos hace varios meses cuando nos conformamos como una CDMX y por supuesto de los primeros compromisos fue que no quedara solamente en un evento político sino que se trasladara precisamente a hechos muy concretos que beneficiaran a las alcaldías de la UNA y por supuesto en este caso ampliarlo a más alcaldías de la Ciudad de México y concluimos la ronda de preguntas y respuestas con Félix Muñez de Radio Oram gracias ¿qué tal? muy buenos días a todos en el supuesto de que no pase porque bueno pues aquí quien manda es la mayoría es Morena esto abonaría para que las demandas que se le ha hecho a López Gatell se le finquen realmente responsabilidades y si ustedes logran hacer esto ya tienen las farmacéuticas con quienes entrarían en negociaciones para comprar esas vacunas y si también esta iniciativa estará contemplada en que en todas las delegaciones se apliquen pruebas y que sean gratuitas gracias mire no sería la primera ocasión que que ante una buena iniciativa ante algo que es una visión de apoyo respaldo para un mejor gobierno la mayoría se opusiera aquí en el Senado de la República pero no podemos quedarnos callados ni quietos ante esa actitud nosotros tenemos que ir para adelante nosotros hubiéramos querido en otros tiempos cuando éramos gobierno que ellos que siempre decían que no a todo hubieran tenido una actitud como la que tenemos nosotros propositiva de apoyo de respaldo para que las cosas funcionaran mejor es la diferencia cuando se es gobierno y la diferencia cuando se es oposición cuando fuimos gobierno pedíamos apoyo y respaldo y ellos negaban absolutamente todo ahora que ellos son gobierno no escuchan no ven y nosotros como oposición estamos con toda la disposición de apoyar respaldar lo que beneficie a las y a los mexicanos para eso estamos aquí para eso fuimos electos y en esa condición y en esa circunstancia nos estamos nosotros manejando en favor de las familias mexicanas muchas gracias a todas gracias a todos por su presencia muchas gracias muchas gracias